Yo no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Que lo decida, mi Dios que permitió Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero que sepan que están en un error Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socio de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la auquiera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero que sepan que están en un error Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socio de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la auquiera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Música 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 Música